Gracias por ver Quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar su mano en el temer y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagó No sabes qué tan mal lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti Si me quedé, dímelo, y si tengo que partir, perdona es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar su mano en el temer y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagó Mi vida eres tú Gracias Gracias Chao Gracias.